Y ya está la mañana en que vengo a saludarte Reunimos todos con gusto y placer a felicitarte Y ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ella amaneció Una bomba salida, una bomba, una bomba Chiquitibuna a la rimbomba, a la río, a la gau, a la rimbomba Y una, y una, ra, ra, ra Un, dos, tres, brazo